Está muy de moda mezclar las frutas con las verduras. Prueba esta deliciosa ensalada de pimientos y naranja. ¡Te encantará! Mezclamos 400 gramos de pimientos asados en tiras, una naranja pelada y cortada a dados, media cebolla cortada en juliana, 50 gramos de piñones y 450 gramos de tomates pelados cortados a dados. Alineamos con sal, 2 cucharadas de vinagre de vino y aceite de oliva esencia de albahaca. Removemos y servimos. Si te ha gustado, danos like a nuestra videoreceta, compártela y no olvides seguirnos. Todos nuestros productos los encontrarás en la tienda online.